...tiene el trabajo en red. Todos lo sabemos, que es, digamos, la última revolución tecnológica, la revolución de las comunicaciones, pero quizás no todo el mundo tenga tan claro la importancia que eso está teniendo ya y va a tener más en el futuro para las relaciones académicas y para el propio proceso de reflexión y de investigación en las diferentes ramas del saber. Porque estamos hablando de un fenómeno que está en sus comienzos absolutamente, ¿no? Dentro de una década creo que la realidad nos va a dar la razón. Nos va a dar la razón. Es decir, todo lo que es vivo va a existir en historia de datos y todo, perdón, en Internet y lo que no estará en Internet, pues no estará vivo. Es un medio más barato, de comunicación social más barato, más democrático y que facilita más la innovación que los medios tradicionales. De verdad, creo que lo nuevo que existe en los últimos años está en Internet. Y no solo en el campo académico, sino también en el campo social. Precisamente la gran novedad de la EZ, cuando se inició, es un pacto en Internet que todavía sigue. Si se pone en un buscador, si se pone la palabra zapatista o de la ZLN, le sale en diversos idiomas una cantidad muy importante de páginas web. Y no digamos el movimiento antiglobalización, que no existiría sin Internet. ¿Y qué decir de la universidad y del mundo académico? Internet empezó en la universidad. ¿Cómo podemos pensar que un fenómeno tan revolucionario no va a revolucionar la vida académica si ha nacido, bueno, para usos militares en principio, pero inmediatamente en el mundo académico? En Estados Unidos primero y después en todo el mundo. No es casual que el auge de historia de debate, iniciamos nuestro trabajo en Internet en 1999, es paralelo al movimiento antiglobalización que se inició también en 1999 en Seattle. Somos muy conscientes que somos parte de un todo. Y simplemente tratamos de ir por delante de los acontecimientos y estar en ese sentido en la vanguardia de una nueva relación social, que es una relación social de tipo global. La revolución supone que en tiempo real muchos podemos estar en contacto y ponernos de acuerdo. ¿Qué deciros? Eso vale tanto para crear un nuevo movimiento académico como para reunir, como decía antes de ayer, a 10 o 15 o 20 millones de personas contra la guerra el 15 de febrero de este mismo año. Nosotros somos una comunidad académica en red a partir de 1999 y yo hablaría de tres círculos para entender lo que es historia de debate. Como fenómeno nuevo no sobra insistir en sus características. Un círculo interior mínimo en Santiago de Compostela formado por el coordinador de la red, que soy yo, por el secretario de la red, que es Israel San Martín, por un grupo de colaboradores que de manera fija o provisional nos ayudan en nuestras tareas. Se trata de una infraestructura mínima, porque Internet no necesita más, que ampliamos, claro, cuando nos tenemos que afrontar una tarea como el próximo congreso. En cada uno de nuestros congresos, pues, en el último participaron cerca de 100 inscritos y 150 ponentes. Eso es un esfuerzo enorme, que eso sí, tenemos que naturalmente ampliar, digamos, el número de colaboradores. Pero, en realidad, algunos se sorprenderían de lo mínimo de la infraestructura que tenemos montada en Santiago de Compostela. No solamente coordinamos técnicamente, claro, tratamos de jugar, y yo en particular, un papel de orientación, pero que es una orientación bidireccional. Es decir, muchas veces las cosas que proponemos, o la mayor parte de las veces, son síntesis y están sacadas de nuestros debates, de las conversaciones con los colegas. Es decir, tenemos más, pero hemos llevado más esfuerzo por hacer la síntesis de todo lo que recogemos en Santiago de Compostela que por otra cosa. Es decir, que por buscar ocurrencias milagrosas que se me ocurran para salvar la crisis de la historia. Por eso que la metáfora de Yerón, o así, de yo habéis comprobado que me he limpiado dos o tres veces con un pañito las gafas, ¿no? Siguiendo lo que él decía. Es decir, solo con existir y unirnos académicamente la neblina no desaparece. Pero claro, aparte de que cuatro ojos ven más que dos y seis más que cuatro, además, si por encima usamos gafas y tenemos bien limpios los cristales, vemos todos mucho más. Pero quiero deciros que somos más que dos ojos y cuatro ojos. Quiero decir que Historia de la APE es una suma de muchas complexidades, de muchas colaboraciones, de cientos, de miles. Ya veréis que somos miles. Yo ahora estoy luchando y lo estoy logrando en cierta medida que se descentralice lo que se considera la cabeza de Historia de la APE. Y ya estoy consiguiendo que algunos colegas encabecen actos como este en sus viajes académicos en otros países. Cuando normalmente se espera que yo pueda viajar y se realice un acto de Historia de la APE como este. Yo no puedo estar en todos los sitios. Tengo, además de la coordinación de la red, mis deberes docentes, mis propias investigaciones. Y el día que haya uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pues ese día realmente tendremos una capacidad multiplicada de actividad presencial. Porque para Internet no es necesario eso. En Internet ya está extraordinariamente descentralizada nuestra red. Cualquiera puede proponer un debate. Cualquiera. Nosotros en eso cumplimos una función de filtro, porque se trata de que el debate tiene que ir en la línea de la temática que ya lo explicó Yerón Vasek, que corresponde a nuestra red, y tiene que tener, pues eso, un interés mínimo. Prácticamente no rechazamos temas de debate. Simplemente hay una cola, diríamos, en la página web de debates que están a la espera, que alguien se interese, solo con una persona que envíe un mensaje suficiente. Bueno, es necesario, no es suficiente, porque es necesario otra que conteste. Y a partir de ahí el debate va solo. La descentralización en la red es en este sentido ya total. En actividades presenciales no. Todavía se exige demasiado, en mi opinión, mi presencia personal. Y yo creo que es innecesario, porque ya habéis visto aquí, como yo compruebo en cada uno de los actos que voy, que hay decenas de colegas que están en condiciones de presentar historia del debate en muchos sitios. El segundo círculo es el grupo manifiesto. Los firmantes del manifiesto historiográfico que hemos elaborado en el verano del año 2001, una comisión, un grupo reducido de 24, en el que estaba naturalmente Jehová José, y que después ha ido sumando adhesiones. El número total de firmantes constituye el grupo manifiesto, y ahí tenemos una pequeña sublista. Ahora mismo en esa sublista estamos haciendo una consulta de la temática para el próximo congreso del año 2004. A 31 de julio de este año somos firmantes del manifiesto 239 historiadores de 24 países de tres continentes, Europa, América y Oceanía, Nueva Zelanda y Australia. Ciertamente notamos la falta de África y de Asia, que sí están en nuestra red, porque en nuestra red de debate, en lo que es el foro, en nuestra lista de correo, pero a la que, por razones de distancia, ya no, digamos, la geografía ya no es un impedimento, porque Internet se llega con un mensaje a Beijing al mismo tiempo que a la ciudad vecina, ¿verdad? No, no, el problema es un obstáculo de tipo cultural, de tipo idiomático, que naturalmente habrá que ir resolviendo con el tiempo. Ese manifiesto está en nuestra página web, que de todas maneras, si alguien no lo sabe, es www.h-debate.com y de todas maneras, el maestro Carlos Arco, pues creo que ha distribuido ya unos ejemplares para quien le interese. Y pues está el tercer, aquí se trata del grupo de los que, que ya veis que es un grupo muy amplio, de los que ya tenemos claro una serie de posiciones para disolver esa neblina, sin saber muy bien hasta qué punto lo podemos conseguir, ¿no? Pero sabemos, por lo menos, hacia dónde queremos ir, ya veremos hasta dónde llegamos. Y el tercer círculo, claro, el círculo más extenso, más externo, digamos, el más amplio es el foro, del que habló ya también Jerón. En este momento estamos conectados por Internet diariamente unos 3.500 profesores, calculados en unas 350, 400 universidades, esta vez sí, de los cinco continentes. Es una, a través de listas de correo electrónico y a través de la web. La web ha tenido, desde el año 99, que se ha inaugurado, medio millón de visitas. Cuando digo medio millón de visitas, estamos hablando de colegas interesados y de una parte muy dinámica y minoritaria de la comunidad internacional de historiadores, que somos los que nos preocupamos por la metodología, la historiografía, la teoría de la historia, la relación con la sociedad, toda esa temática a la que se refería Jerón Gassé y no sólo él. Todos, o casi todos, empezamos a preocuparnos por la historiografía gracias a historia de debate. En el primer congreso, el 80% de los que aportaron comunicación, incluso ponencia, y en algunos casos, historiadores muy conocidos, era la primera vez, como aquí ha explicado Jerón, que escribían. Hemos logrado cambiar eso y hemos logrado crear un espacio, un interés entre la comunidad internacional de historiadores en la temática general sobre el oficio, ahora, seguimos siendo una minoría amplísima, claro, una minoría amplísima, pero una minoría, por lo tanto, tiene una gran relevancia este medio millón de visitas a nuestra página web. La mitad acceden por la vía del español, por la portada del español, la otra mitad la portada de inglés y de francés. Y pues tenemos dos listas de correo electrónico, una que es la lista general de historia de debate, que somos en este momento 1.800 historiadores de 45 países y pues tenemos una lista de historia inmediata en la que somos aproximadamente 500 historiadores pues de un número de 24 países, creo. Para estas tres cosas, suscribirse en la lista general de debate historiográfico, suscribirse en la lista de historia inmediata y después de una meditación profunda suscribir el manifiesto, que en todo caso es un proyecto abierto, hay una hoja de suscripción aquí que el profesor Arcos repartirá y la podéis entregar pues yo si queréis que la lleve en mano en marzo o el lunes con mucha pena naturalmente de Chiapas para el Distrito Federal y después para Morelia, pero si no, pues se la podéis entregar a Carlos Arco, a Juan Blasco, a Lerón Gassé, al profesor Valdez, etcétera, que nos la harán llegar por vía electrónica al momento a Santiago de Compostela. Ahí es donde tendría que concretarse eso de que la UNAS participara más en vista de red y mundial de historiadores. Bueno, ya veis que esto no para de crecer. Cuando yo hablo de 3.500 conectados diariamente he eliminado por aproximación las repeticiones. ¿Temos que estamos debatiendo? Pues lo último en historia inmediata a la situación de Cuba después de las ejecuciones son debates de cuestiones de actualidad desde el punto de vista de historiadores los debates quienes son historiadores y pedimos que sean con ángulo histórico o historiográfico y ha habido debates ahí también en lo de Chiapas se ha discutido en un momento dado y ha habido debates muy importantes como el debate sobre la situación del País Vasco en España o sobre el 11 de septiembre como comprenderéis un debate inacabable que ha durado mucho tiempo sobre la situación en Venezuela donde hemos logrado en estos debates que por ser de actualidad pues siempre pues levantan más emociones hemos logrado que los colegas se respeten mutuamente y debates de un nivel intelectual alto y los debates generales historiográficos pues bueno esos son pues yo que sé sobre la objetividad de la historia pero también temas como historia y trabajo el problema de las salidas profesionales de los jóvenes licenciados o historia y ecología la temática historia de edad que ya se ha referido ahí a Gerón metodología historiografía teoría de la historia hemos incluido en el segundo congreso con mucha fuerza la relación historia y sociedad el tema de historia inmediata los problemas laborales de los jóvenes historiadores porque no tiene sentido hablar del futuro de la historia si no hablamos de los futuros historiadores y si tenemos todos este problema en todos los países en todas las universidades no solamente en las facultades de ciencias sociales o de humanidades es un problema bastante general de las salidas profesionales de los jóvenes titulares lo tenemos que naturalmente introducir en nuestras preocupaciones el modo de trabajo siempre es el mismo debate, consenso debate, consenso y a través de una red la red es literal es decir es una retícula es decir es una red como una tela de araña tiene una serie de puntos eso es lo que nos hace fuerte en la parte en la que toca el segundo círculo el manifiesto la parte propositiva son 18 proposiciones eso está abierto está sometido a debate y a revisión fue elaborado y publicado en 2001 le pusimos como fecha el 11 de septiembre porque casualmente si es que hay casualidades que no es así pues coincidió con que en esos días estábamos terminando el último borrador y la versión nunca final porque eso está sujeto a otras autocríticas la versión final que íbamos a dar a conocer públicamente y pusimos el 11 de septiembre porque nos parecía que era un giro histórico y que la caída de las torres gemelas como se está demostrando y que además aunque aparentemente son fenómenos no conectados nosotros pretendíamos con nuestro manifiesto proponer un giro historiográfico y creo que ambas cosas son ciertas aunque vivimos en un mismo mundo pues no sé habría que establecer la relación entre un fenómeno tan académico como el nuestro y un fenómeno tan histórico concreto como el 11 de septiembre pero alguna relación habrá que haber porque ¿quién tendrá que tener? porque fue el mismo día cuando sucedieron ambas cosas la finalización de la versión que está publicada del manifiesto y la caída de las torres gemelas después del tercer congreso vamos a revisarlo globalmente los que en fin estén en ese momento el grupo manifiesto pues serán los protagonistas de esa revisión que después pondremos a consulta pondremos a consulta en el conjunto de la red ¿qué compartimos los que estamos en el foro? que somos miles ¿no? ¿qué compartimos los visitantes asiduos de la web y los que intervienen y leen nuestros debates sobre todo en la lista general y en la historia inmediata? muchas cosas tal como está nuestro medio académico el interés por la temática vivir o querer vivir o pretender vivir la profesión de una manera colectiva junto con el otro con el compañero que rompe la tradición académica actual de estar cada uno de nosotros encerrado en su especialidad en su despacho en su cubículo practicar la intradisciplinaridad es decir debatir y consensuar lo que tiene que ser nuestra disciplina colegas de historia medieval moderna contemporánea colonial y otras muchas especialidades etcétera y esto no es menos importante un espíritu de tolerancia porque los que están en nuestra red soportan otras opiniones distintas a las suyas que no todos los profesores lo hacen con facilidad el interés por el presente que es una cosa muy nueva no todos los colegas están interesados por el presente y estoy hablando en este caso y aquí estamos dos medievalistas de colegas que estamos trabajando sobre temáticas empíricas de investigación de siglos atrás y termino una ilusión por el oficio que en muchos casos es una re ilusión para una generación que vivimos lo que ya se ha dicho aquí pues un decaimiento de la escuela de Anales de la historiografía marxista y comprobamos con que la vieja historia volvía o que el postmodernismo no me daba un papel en las cifras sociales y en la historia que se hace todos los días del manifiesto no voy a hablar mucho más tenéis ahí las proposiciones de un base ha hablado de los puntos principales yo solo quiero deciros en relación con lo que hablamos antes de ayer que es necesario ese papel activo de historiador para continuar para que la historia continúe siendo innovación y para actualizar el concepto de compromiso nosotros ahora abordamos y con esto ya quiero terminar el tercer congreso que para nosotros no sé por qué significan los congresos fases nuevas quizás porque son acontecimientos importantes y que nos sirven del barómetro para ver cómo está nuestra disciplina en el mundo y cómo es recibido nuestro proyecto y es una especie de autorreflexión colectiva que hacemos yo no sé si lo sabéis cada vez que el camino de Santiago por el que peregrinan desde toda Europa y desde todo el mundo a la tumba del apóstol de Santiago en mi ciudad Santiago de Buenpostela pues cada vez que el día de Santiago que es el 25 de julio coincide con un domingo entonces desde la edad media ese año en que el día de Santiago coincide con un domingo es un año jubilar donde se concedía indulgencia plena para todos los pecados y eran años cada 5 o 6 años depende hay que ver el calendario donde el número de peregrinos se incrementaba de una manera extraordinaria entonces nosotros cuando en el año 1993 convencimos a la Junta de Galicia para hacer una gran peregrinación académica de historiadores de todo el mundo para estudiar la situación de nuestra disciplina y así hicimos el primero en el año 93 el segundo en el año 99 y nos aprestamos a hacer con financiación de la Junta de Galicia el tercero del 14 al 18 de julio del año 2004 el primer congreso fue un congreso muy eurocentrista donde digamos ahí se reunieron lo que los restos o lo que todavía estaba vivo de la escuela de Nales de la historia marxista representado por la historia social inglesa pasan presen etc en aquel momento nos pareció una enorme importancia pero yo lo veo como un punto de partida la verdad como una especie de fin de siglo historiográfico y como un punto de partida para nosotros porque seis años después en 1999 ya nos planteábamos claramente pensar con nuestra propia cabeza darle un carácter más latino a nuestra red y a nuestro planteamiento historiográfico y entrar en internet que cambió nuestro proyecto de una manera radical cara al año que viene que pretendemos pues consolidarnos como movimiento historiográfico abierto conseguir una red digital más global los congresos suelen ser más globales que la propia red donde el hecho de ser en español los debates pues hace que aquellos colegas no hispanos pues tengan un papel más pasivo en nuestros debates y hay una cantidad importante aproximadamente un 10 un 15 por ciento de colegas algunos de ellos muy importantes que siguen los trabajos de nuestra red desde el ámbito anglófono y desde el ámbito francófono y otro a través de unas traducciones automáticas que hacemos de los mensajes en castellano ahora pretendemos aprovechar el tercer congreso que vamos a estar reunidos para animar a los colegas a que intervengan primero en portugués y en italiano que todavía no lo hace y después en francés e inglés para conseguir ese multiculturalismo historiográfico del que hablamos y que no es nada fácil claro naturalmente si alguien aporta un mensaje en inglés o en francés pues nosotros añadiremos a la hora de su distribución una traducción automática al castellano para que no domine esta lengua quizás con el portugués pues a lo mejor el italiano no lo vamos a hacer tanto eso es nuestro objetivo es decir ser más globales y después aplicar a la investigación y a la docencia nuestros presupuestos historiográficos en ese sentido el 1 de septiembre va a tener lugar la primera jornada historiográfica de historia de arte una especie de mini congreso en la biblioteca nacional de la ciudad de México organizada por a partir de la UNAM y con la colaboración de otras instituciones académicas de la ciudad de México donde ponentes firmantes del manifiesto vamos a tratar de enfrentarnos con lo que va a ser nuestra próxima fase y nuestro próximo reto es decir llevar nuestros planteamientos metodológicos historiográficos y teóricos que siguen abiertos y en revisión a nuestras investigaciones empíricas y a la docencia la docencia lo estamos haciendo ya en gran medida pero sobre todo las investigaciones empíricas porque sabemos perfectamente que el nuevo consenso que queremos crear si no se concreta en el plano de la investigación pues tiene un recorrido breve y en ese sentido no lo hicimos antes por una razón muy sencilla porque antes teníamos que ponernos de acuerdo en algunos presupuestos teóricos mínimos o sea ver un poco más claro la neblina desaparecerá en la medida de que iniciamos nuevas líneas de investigación como puede ser la historia mixta la historia global como puede ser la historia inmediata y otras que irán saliendo porque en historia de la que siempre ha sido así empezamos por muy poquito y esto se transforma en un árbol al que le salen muchas ramas ¿verdad? y bien termino hablando del tercer congreso el 14 de julio estáis invitados estamos ahora con la pre-convocatoria no hemos traído copias está en la en la portada de la página web y donde tenemos a consulta tres cuestiones los temas a debatir las entidades que van a colaborar y los ponentes sobre todo algunos relevantes que haya que invitar deciros ya que yo he aprovechado en mi instancia aquí para para proponer al secretario de la universidad al miembro de historia de debate Jorge López Pazarevalo y amigo y esta mañana al rector de la UNAX aprovechando no sé si aquí hay algunos de los que estuvieron esta mañana en la reunión de la rectoría con la carrera de economía de las facultades sociales y de derecho pues esta mañana coincidiendo de que yo eso fue mi lugar donde me alojo y que fui avisado pues le propuse a vuestro rector la importancia que tendría que hubiera una participación en el congreso del año que viene de la UNAX importante de un cuadro docente y bueno y parece que hay buena disposición de manera que la UNAX va a formar parte de las entidades colaboradoras que estará también probablemente la UNAX y otras instituciones mexicanas con las que tenemos en fin especial acuerdo la facultad de ciencias sociales ya estuvo en el congreso del 99 y yo espero que aquí no está Pedro David pero está Carlos Arco que esté naturalmente entre las entidades colaboradoras del año del próximo congreso lo que le pedimos a las entidades colaboradoras académicas es difusión del evento y que facilite la participación de los miembros de esas entidades si alguien más pues piensa que puede haber pues no sé un proyecto de investigación un departamento un seminario pues lo integraríamos en un listado que en el segundo congreso fue de 150 entidades colaboradoras y que yo creo que podríamos casi doblar en este próximo congreso por lo tanto es muy importante que la UNAX que va a estar ahí la facultad de ciencias sociales esté ahí y que ese compromiso verbal de la rectoría que de verdad se concrete en ayudas para viajes vuestros a Santiago de Compostela el próximo año los temas van a ser el desarrollo de manifiesto y temas de historia inmediata vamos hemos aprovechado ya para hablar Gerón y yo de algunas cosas yo aprovecho los viajes en fin para consultar por todos los sitios después tendremos un pequeño encuentro con los docentes de aquí de las facultades sociales y a todo el mundo le pregunto lo mismo porque yo insisto en nuestro papel de Santiago de Compostela es la síntesis desde luego ya tenemos seguro que vamos a hablar del 11 de septiembre de la globalización y del nuevo proyecto del proyecto que ha servido de base académica e intelectual para para lo que está haciendo BUS me refiero al nuevo siglo americano que es algo muy importante que está pasando se ha percibido ahí todo un proyecto un proyecto de futuro desde el punto de vista de los neoconservadores norteamericanos que están aplicándolo ya es el tema del imperio como ya sabéis es el tema del lateralismo que nosotros queríamos poner a debate en el próximo congreso como un debate de historia inmediata y pues claro hay muchos temas de tipo metodológico historiográfico que irán en la línea el desarrollo del manifiesto y etcétera y nada más estamos viendo que ponentes relevantes en esto yo tengo cierta obsesión de que los congresos deben ser deben juzgarse los resultados de los congresos deben juzgarse por el aporte al conocimiento en este caso el aporte a la alternativa que nos historiográfica que estamos construyendo y no por las figuras relevantes que asistan pero eso no quiere decir que no tengamos que preocuparnos por figuras relevantes que aporten algo y en los breves días que llevo en México pues a mí y aprovecharé para estar con cada uno de ellos estamos viendo propuestas de que asista González Casanova pues Enrique Semo y otros y desde luego pues pienso irme de México con algunos compromisos ya de profesores que tengan que aportar sean muy relevantes o sean poco relevantes porque para que México esté no solo Chiapas muy presente en ese gran encuentro cuyo resultado es como bueno van a ser buenos eso seguro pero vamos a ver por eso yo pusimos la revisión del manifiesto después del evento del año 2004 en México México es antes antes de salir la importancia de Chiapas México es muy importante porque así como España hace de puente académico entre Europa y América Latina México puede hacer de puente entre Estados Unidos y América Latina y en este caso España por razones de tipo histórico siempre y cuando se vea la aportación mexicana y en general la aportación latina como una aportación autónoma y sobre la base de un intercambio igual precisamente yo esta gira mía por México va a terminar en Morelia porque ahí va a tener lugar un proyecto un congreso de historia de un proyecto de historiografía reciente en América del Norte es decir México Estados Unidos en Canadá encabezado por un profesor de la UNAM Boris Perenso que es un miembro muy activo del grupo de colaboradores más estrecho de historia de debate y es muy interesante porque es una iniciativa historiográfica mexicana a la que se han unido colegas de Estados Unidos y de Canadá este es el espíritu de historia de debate lo cual no quiere decir que mexicanos no puedan participar en fin en proyectos de iniciativa norteamericana o canadiense naturalmente pero es que yo resalto esto porque no es habitual como tampoco no es habitual que a una iniciativa académica a lo mejor mexicana se unan norteamericanos y canadiense como tampoco es muy habitual que una iniciativa española y latinoamericana se unan como se están uniendo ya ingleses franceses y otros pues por ahí vamos ahí os esperamos en Santiago de Compostela dentro de un año ya no volveré aquí porque este es mi último gran viaje tenemos que concentrarnos en el trabajo del año del año que viene pero puedo deciros que a los que no podáis asistir físicamente que vais a ser la gran mayoría de vosotros a Santiago de Compostela tenemos la previsión de que de que se pueda seguir por videoconferencia el congreso a lo largo de los cinco días que va a durar entonces pienso que se podrá colocar una pantalla y seguirlo eso existen las condiciones técnicas y pondremos pues igual que aquí tenéis una cámara pues habrá una cámara en cada una de las mesas redondas y las conferencias y las ponencias para que se pueda seguir falta y estoy en fase de consulta para ver cómo lo podemos hacer falta que sea interactiva esa participación es decir que los que están viendo una mesa redonda o una conferencia o una ponencia pueda aportar algo y eso seguramente se va a irse inmediatamente a hacerlo por correo electrónico y allí todos los correos que lleguen sobre una conferencia sobre una ponencia o sobre un debate concreto pues habrá que entregarlo a los a los interesados por lo menos para que contesten en internet porque a lo mejor en tiempo real no va a ser factible la interactividad porque eso nos exigiría pues un sistema no de webcam sino de videoconferencia y tendríais que tener aquí en fin un sistema de videoconferencia que nos permitiera y tal eso queda para el cuarto congreso en el tercero la idea es cuando menos que podáis seguirlo en tiempo real por vídeo y audio y que en todo caso la participación sea a través del correo electrónico y nada más esto es todo lo que hay en cuanto a información y por mi parte creo que me extendí bastante queda una intervención del profesor Valdés y después ya a partir de la intervención del profesor Valdés ya abrimos el debate bueno muchas gracias como hemos dicho acabando la última intervención que va a ser la próxima del maestro Mario Valdés Gordillo compañero nuestro de la facultad pasaremos al turno de preguntas aclaraciones etcétera mi presencia ese particularmente hay un inquietud que surgió en una reunión que tuvimos de docentes de la pandemia de la historia fue de manera que voy a tratar de ser muy puntual en mi exposición que va denominado a propósito de la historia de debate luego de escuchar la intervención del doctor Carlos Barros el pasado martes en su interesantísima conferencia magistral acerca del nuevo concepto de la historia como ciencia y de haber tenido y de haber leído varios de los artículos publicados en los tonos de los libros de historia a debate nuevos paradigmas paradigmas por una parte y como resultado de mis propias reflexiones producto de la investigación que realizo sobre la historia regional comparada en segundo término me gustaría hacer un par de comentarios alrededor de algunos aspectos que considero hoy día sumamente polémicos y por eso mismo temas de actualidad para ser debatidos en esta mesa redonda trataré de ser breve y mucho del tiempo por el cual contamos por eso mismo he traído el texto de forma escrita primero cuando se hablaba durante el segundo congreso internacional historia de debate en julio de 1999 en una mesa de debate denominada el historiador la ética y el compromiso social del historiador el doctor que era el barro decía refiriéndose precisamente a la forma de cómo sería posible cumplir con dicho papel en nuestro oficio lo transcribe literalmente autocríticamente hay que reconocer que cuando el compromiso por parte del historiador o en general del intelectual fue un compromiso del partido como lo fue en mi caso y en otros muchos la propia disciplina nos impide a menudo por un sistema de autocensura combinar lo que aquí decíamos del compromiso con la verdad cierra comidas el anterior párrafo estaría ligado precisamente con el comentario de otro de los ponentes de esta misma mesa Alberto J. Plá de la Universidad Nacional de Rosario de la Argentina que nació en la distinción de tres tipos de intelectuales abro comidas los intelectuales comprometidos los intelectuales orgánicos e intelectuales académicos y los intelectuales cierra comidas sin pretender centrar mi inquietud en esta parte de manera rápida trascribir la definición que nos describe Alberto J. Plá sobre esta especie de tipología abro comidas el intelectual académicista es el que pretende la asepsia y que puede hacer ciencia bajo cualquier régimen aun cuando sea una dictadura de seguridad nacional como la que hemos tenido en algunos países de América Latina el intelectual comprometido implica una actitud intelectual de crítica pero el intelectual orgánico como decía Ganchi ya no es solamente el compromiso intelectual sino el compromiso intelectual en la acción cierra comidas estando de acuerdo en términos generales con lo manifestado por el doctor Carlos Barros yo quisiera decir que en mi experiencia personal no hubiera sido posible plantearme esta investigación desde la perspectiva de una historia crítica estando en cada en esta condición que no fuera la de un intelectual comprometido en la definición de Alberto J. Plá en otra circunstancia terminaríamos escribiendo la historia oficial independientemente del contexto ideológico en que nos ubiquemos ahora bien cuando el doctor Carlos Barra nos hablaba en su conferencia magistral de que en la actualidad ya no es posible ver al historiador separado de su obra es decir nos planteaba entonces ver a la historia con un carácter objetivo y subjetivo a la vez estamos ante un nuevo enfoque de nuestra disciplina el cual corresponde también hoy día al debate que al interior de las ciencias sociales se está librando en mi caso tuve que generar académicamente mi participación en el proyecto de investigación que actualmente desarrollo de alguna maestría en ciencias sociales situándome en la misma de una doble condición a saber a como protagonista de acontecimientos sujeto histórico que se encuentran situados temporales espacialmente en la segunda parte del proyecto de investigación que es la que desarrollaré de manera preferente y ve así mismo a la vez en una especie de catarsis como crítico evidencial de ese proceso con esa dirección acerca al nuevo papel que se le otorga a los sujetos sociales tanto la antropología como la historia entre otras disciplinas de ciencias sociales ubicados desde distintos ángulos han tratado de adoptar una postura que va más allá de la discusión epistemológica al respecto me remito a la experiencia del antropólogo Renato Rosaldo que en este sentido dice abre terminas una transformación de los estudios culturales ha desgarrado ha desgastado las concepciones antes dominantes de la verdad y la objetividad la verdad del objetivismo absoluto universal y eterno ha perdido su estatus de monopolio ahora compiten los términos más propios perdón más parejos con las verdades de estudios de casos que están más incrustados en contextos locales configurados por intereses y coloreados de percepciones locales la agenda de análisis social la hora incluye no solo las verdades eternas y generalizaciones de aspecto legal sino también procesos políticos cambios sociales y diferencias humanas cero comillas de acuerdo a un autor antes referido los conceptos o términos tales como objetividad neutralidad e imparcialidad adquieren en el presente una connotación de gran trascendencia dado que los referentes o premisas de las que parte el sujeto que yo la acabe en un estudio de caso en el gráfico o de cualquier otra disciplina de las ciencias sociales no son más que ni menos válidos que las de los actores sociales más comprometidos pero igual y interceptivos se trata de contraponer a la idea dominante de que el científico social y en este caso lo incluye como historiador debe guardar una prudencial distancia del objeto de estudio para garantizarle mayor objetividad en el análisis que realice sin embargo desde otros enfoques teóricos la historiografía de los movimientos sociales ha documentado en distintas épocas históricas desde el historiador Jules Michelet en la Francia del siglo XIX hasta Pierre Vilar entre otros historiadores de la época contemporánea siglos XX y XXI que el historiador no puede situarse ajeno frente a la historia de su tiempo quiero citar algunos párrafos de un comentario que como parte de lo que podría darse en llamar una especie de correspondencia pistolar establecí con Juan Pedro Viqueira a propósito de un trabajo suyo este ensayo lo denominé exposición alrededor del trabajo intitulado una historia en construcción teoría y práctica de los desfases del doctor Juan Pedro Viqueira y dice así abro comillas quiero encerrar con unas palabras del historiador Pierre Vilar cuando respondiendo al tema el historiador ante su tiempo objetividad y subjetividad neutralidad o participación respondió al oído una conversación personal que había sostenido con el historiador Joseph Fontana en la que coincidía con él en ese sentido pretender hacer la historia haciendo abstracción de los problemas del momento del momento de una sociedad así como de los problemas personales del historiador sería una hipocresía la única manera de realizar una aproximación científica de los hechos humanos yo es válido tanto para la sociología o una psicología como para la historia es tomando conciencia clara de la propia situación en el interior de los hechos se recomienda de manera que yo comparto la idea de una nueva manera de preguntarle la historia por medio del método pornográfico que el historiador puede hacer uso en sus investigaciones históricas cuando hablo de las numerosas cuando hablo de las maneras de preguntarle la historia estoy pensando también en las nuevas formas de hacer historia y aquí me surgió la pregunta de que si para desarrollar el análisis que me he repuesto de la construcción histórica del espacio regional transfronterizo desde abajo podría apoyarme en un tipo de historia distinta alejada de aquella tradicional que privilegia la narración de acontecimientos descontextualizados en la que se orienta a escribir acerca de personas notables o relevantes de alguna época histórica en particular y la respuesta que he dado es que no solo es posible sino necesario esta es la historia desde abajo ciertamente podemos ubicar en una generación de historiadores ingleses empezando por Edward Thompson que en 1963 planteó un punto de vista distinto al prorogar una de las principales obras de historia de Inglaterra lo cual significaba que hablo con ellas no solo discernió el problema general de la reconstrucción de la experiencia de un conjunto de personas corrientes sino que además comprendió la necesidad de intentar entender a esta gente en el pasado en la medida que el historiador moderno es tratado de dar a cabo tal experiencia a la luz de la ciudad propia y de sus producciones y de sus reacciones personales cierro con ellas también Harry Hoffman desentendió el hecho de que la historia del Guarajo hubiese estado restringida a los episodios y movimientos de masas en donde estos jugaban un papel político más activo ahora con ellas Hoffman mantenía que la posibilidad de lo tan denominado la historia de la gente corriente no era una auténtica evidencia antes de 1789 poco más o menos la historia en cuanto a tener un específico de estudio que escribía comienza con la de los movimientos de masa en el siglo XVIII para el marxista o más general para el socialista el interés con la historia de la gente corriente se desarrolló al placer del movimiento de los trabajadores cierro con ellas segundo en este sentido a raíz de los distintos movimientos revolucionarios que se gestaron en la región centroamericana y chapas que de la década de los 70 a los 90 y la nueva realidad surgía en los altores del siglo XXI con el ya decantado para la vez envolvente proceso de mundialización cobra particular importancia en el desarrollo de la historia regional coincido en este sentido con otras y otros investigadores como Michelín Caruño quien de manera más reciente en un ensayo colectivo aborda la problemática de los fenómenos frontalizos desde un nuevo ángulo del actual proceso de globalización y nos dice ahora con ellas ante la complejidad de la globalización la historia tiene un lugar privilegiado para realizar los procesos que había condujeron particularmente la historia de los fenómenos fronterizos permite entender las fases y los mecanismos que se articularon en el traído al Estado-Nación para conformar el de la mundialización cero comillas los autores reconocen que realizan el estudio desde la perspectiva de la historia y que un campo particular sería ahora con ella la concepción titular social y económica de la frontera advierten que desde el punto de vista teórico no aporta ninguna novedad ya que solo se limitan a identificar y a presentar a los estudiosos de las ciencias sociales que a su juicio deben ser estudiados si bien esto es cierto me parece importante respetar el trabajo en cuestión ya que al plantearse su análisis desde la historia regional partiendo de la perspectiva de la mundialización nos presenta un interesante escenario en que el vínculo de lo local y lo global podría representar un reto para el análisis también habría que mencionar otro aspecto de su planteamiento y es el de que abro comillas la definición tradicional de la frontera como línea división internacional que indica la demarcación geográfica entre un país y otro ha quedado relasado desde el punto de vista académico un nuevo concepto que va más allá de esa cinta idea incluye elementos que analizan las condiciones históricas económicas políticas y culturales el análisis histórico de la frontera que parte de esa óptica implica necesariamente verla como un punto de conflicto donde confluen una serie de problemas e intereses ya volados de la línea cierro de mías mi propuesta teórica es la caracterización de la frontera sur como la construcción histórica del espacio regional trasfronterizo en el cual convergen diversos elementos además de los ya señalados de los enfoques anteriores históricos económicos políticos y culturales agregaría de forma complementaria debido a la amplitud temática dejaría para futuros estudios a largo plazo la continuidad de esta caracterización a los movimientos políticos y sociales la configuración de los poderes regionales y los nuevos procesos identitarios presentando la construcción y la reconstrucción histórica desde abajo esto significa que cuando hablamos de fronteras políticas por ejemplo se piensen aquellas que precisamente han sido establecidas por las superestructuras jurídico-políticas de los estados nacionales sin embargo yo pretendía organizar como la tomo la praxis de los movimientos políticos y socioculturales en el espacio regional transfronterizo muestra el comportamiento de los fenómenos nacionales de manera totalmente distinta dado que se presentan en este espacio los efectos recíprocos de la emergencia de estos movimientos políticos y sociales pero desde abajo cuando hablamos de la construcción histórica del espacio regional transfronterizo necesariamente estamos aludiendo a regiones que existieron en el tiempo de la remuneración y que se reconstituyeron como parte de la invención de las naciones y la posterior formación de los estados nacionales aquí es importante acotar que este proceso ha sido desigual y a la vez diferenciado en ambos países México y Guatemala la autora rígida Ben Mentes asevera que abro comidas también la nación mexicana se inventó lo que tratamos de analizar es que grupos sociales aceptaron este invento e incluso lo promedio para el caso de Guatemala sostén una hipótesis asesorativa que la idea de la identidad nacional fue inventada en el siglo XIX para justificar la conformación del estado nacional en Guatemala esto significó el establecimiento de un estado nacional excluyente y racista a la hora de la construcción histórica necesariamente tenemos que hablar de las temporidades en la historia dentro de la perspectiva de la análisis del estado de la intel de la línea